Hola, bienvenidos a otro martes de rimas. Soy Miss Laura y la rima que quiero compartirte es Este cerdito. ¿Estás listo? Este cerdito se fue al mercado. Este cerdito se quedó en casa. Este cerdito comió asado y este cerdito no alcanzó. Este cerdito chilló hasta que a su casa llegó. ¿Lo hacemos una vez más? Este cerdito se fue al mercado. Este cerdito se quedó en casa. Este cerdito comió asado y este cerdito no alcanzó. Y este cerdito chilló. ¡Wii, wii, wii! Hasta que a su casa llegó. Gracias por acompañarme en otro martes de rimas. Te espero una vez más. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!